Miren amigos lo que voy a comer es una merienda Una tuna ¿Quieres una tuna vida? Tuna Yeah Compre 5 Ahí en Kroger, ¿sabes cuánto costaban? A un dólar Pero por comer esta ricura Ya tengo años que no las pruebo ¿Quiénes ustedes las conoces? O ya se les olvidó ¿En su pueblo, en su renta, en su tirí hay o no? ¿Qué? ¿Qué? Miren Miren Las terras y cuartas Con cuidado porque se espina Voy a jugar un tío Lo compré en la tienda esa que es la Kroger Es lo deporte Número ¿Por qué? ¿Por qué? Dándole ¡Mira, qué herencia! Está cariñosa Un dólar Ahora sí lo haré por aquí Adiós ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres o no olvida? ¿Quieres? Quería que me hicieras. Está perdedicioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están frías! ¡Ya voy a enseñar a decir! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres paletas? Sí. ¿Quieres paletas? Sí, mamá. Sí, mamá. ¡Está bien! ¿Quieres paletas? Sí. ¿Quieres paletas? ¡Sí! 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 ¿Quieres paletas? No.